Producción está aquí en el corazón del pueblo Salud que dará quispe con la vida San Pedro Larca y el pueblo querido De Carola hasta Mata, Mioya, de Muchca y Que San Pedro Larca y el pueblo querido De una Paz y Mata, Mioya, de Muchca y Que Emano Pueblo Larca y Comunero Cárdena Puente, Tangina, Gora y Coso Hay un queñero que espera a Chiquiña La Paz y Mata, Mioya, de Muchca y Que Larca y Mio, Huancan y Mio Cárdena Puente, Tangina, Gora y Cosa Larca y Mio, Huancan y Mio Cárdena Puente, Tangina, Gora y Cosa Manas, Cosa y Mio, Huancan y Mio, Huancan y Mio Hay un queñero, Puente, Italo, Huancan y Mio Cimiento, Huancan y Mio, Huancan y Mio, Huancan y Mio Con mucho respeto, así Ernesto Molina Eloy Ferrell, por nuestro pueblo La Paz y Mio, Huancan y Mio Cárdena Puente, Tangina, Gora y Mio Lima y Canas, Cangaletas Cuna, Nguata, Capista y Añam, Cazca 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!